El centenario del estreno de la película de Biffin, El Nacimiento de una Nación, y del estreno también de la obra de Falla... ¿Qué cualquiera de Falla? El amor, ¿no? También se cumple el centenario del nacimiento de personajes tan heterogéneos como... o diversos, o variopintos, ¿no? Como Santiago Carrillo, Augusto Pinochet, Frank Sinatra, Ingrid Bergman... Se cumplen 500 años del... 500 años de la Fundación de la Ciudad de La Habana y del nacimiento de Teresa de Ávila también. Y se cumplen mil años del nacimiento de Gisbert. Gisbert, como todos ustedes saben perfectamente, fue la primera reina de Aragón, esposa de Ramiro I, y un personaje muy famoso en su tiempo, aunque veo que ahora no... no sólo de ninguna popularidad, sino tampoco... tampoco les interesa lo más mínimo a ninguno de ustedes. El otro día, antes de ayer, estuve cantando en Zaragoza y tampoco les interesó lo más mínimo cuando se lo voté. Pero, me van a perdonar, pero buscando en Wikipedia no encontré ningún personaje más interesante que ella para poder celebrarlo como milenario. O sea que, nos quedamos con Gisbert a la espera de una mejor oferta. Este año también, hablando de cosas importantes, se cumplen... Me gusta mucho pegar las cosas. Soy una persona sumamente ordenada. Se cumplen 50 años de mi asunción a los escenarios. O sea, de mi primer concierto. Y... Y quiero celebrarlo con todos ustedes y aprovechar la ocasión para agradecerle a todos aquellos que han tenido algo que ver en este recorrido de 50 años por un oficio que me divierte, disfruto y con el que me gano la vida. Todos los que han tenido algo que ver en él, en este camino, tienen toda mi gratitud. Ustedes también. Ustedes también, ¿no? Quiero decir que, aunque en el pasado no hayan tenido absolutamente nada que ver en esto, hoy están aquí y si ustedes no estuvieran aquí, no tendría con quién celebrarlo. Y es muy triste. Un aniversario de este tipo, muy triste. Celebrarlo a solas. Ustedes me dan sentido a todo esto y, por tanto, vaya para todos ustedes mi gratitud. Ya está. Un aniversario de este tipo, muy triste. 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 Y un tren con pavones de venta, roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul, un jardín de adoquines. De una historia que va, temblándome en la piel, era un bello jinete sobre mi patinete. Borrando cada esquina, como una golondrina, sin nada que olvidar. Porque ayer aprendí a hablar, perdiendo el tiempo, mirando el mar. Tenía una casa sombría, que madre vistía con ternura. Y una almohada, que hablaba y sabía, de mis sueños de ser pura. Que no tenía un canario amarillo, que al viento trinaba su bella. Oyendo aquel que dijo el camino, o mi radio de café. En julio era ladrón, que tenía un buen vecino. Una sequía, una estafa, y una ruida se agresó. Al viento sonrido, se volaban cuatro amigas. Picados de mi duela, y huérfanos de escuela. Probando bailaí, chupando caña y regalí. Creo que entonces, yo era feliz. Tenía cuatro sacramentos, y un ángel de la guarda amigo. Un ángel de la guarda amigo, y un ángel de la guarda amigo. Y un ángel de la guarda amigo, restado y pobriento. Escondido entre mis libros. Tenía una novia morena, que abrió a la luna mi sentido. ¡Curando! ¡Currando unos huevos profundos! La sombra de un rayero Cruce por la guiñez Imitando a mi hermano Esferrajando el viento Y apedreando el sol Mi madre crió ganas Me espunteando picar Mi padre se hizo viejo Sin mirarse al espejo Y mi hermano se fue De casa por primera vez Y con quién y dónde Por primera vez Ni 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 ni.